Las mujeres son barajas, hay que saber para quién vas a ver y cuál es la tuya Si es la que vas a apostar, oye después de perdido quieras volver a jugar Y si juegas sin malicia, porque no le tienes miedo, esperando azotar de olos aparece un caballero Y pensé mi buen amigo, es que yo llegué primero ¡Suscríbete al canal!